Soy para ti, no me anhelabas, aunque tienes razón, pues con razón te quiero dar. Esta es mi decisión, o me aceptas o me dejas. Escúchame, si no ves con tu amor, desprezame, si piensas que soy raro, alejate, alejate, alejate. Asiéndete a mí, si crees que solo se engañar, informe, si piensas que yo no sé amar, olvídame, olvídame. ¡Muy, de vez, 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 de vez. Sé que te has aprendido, caminando tantas cosas, que no son los que fui, que en mi vida escola, nunca los traerás. Lo que no me aconsejas, ya no me hiciste más, o me aceptas o me dejas Escúchame, si no te escucho, por favor, exprésame, si piensas que estoy en la piel Alégrate, alégrate, alégrate Alégrate, alégrate, alégrate Si crees que estoy engañada, infórmeme, si piensas que yo no soy amada, olvídame, olvídame, olvídame Si crees que estoy engañada, infórmeme, si piensas que yo no soy amada, olvídame, olvídame, olvídame Escúchame, si no te escucho, por favor, exprésame, si piensas que estoy en la piel, alégrate Alégrate, alégrate, alégrate Alégrate, alégrate Si crees que estoy en la piel, si piensas que yo no soy amada, olvídame, 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 olvídame Alégrate, alégrate Alégrate, alégrate Alégrate, alégrate